El Instituto de Altos Estudios Nacionales les da la más cordial bienvenida a este espacio denominado la Academia y el Mundo Jornadas de Análisis, en el que se aborda desde el punto de vista académico sucesos de relevancia a nivel nacional e internacional. El tema de la presente jornada, Rusia y Ucrania hacia una guerra económica. Intervienen en esta ocasión el Dr. Patricio Aro Ayerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El Dr. Milton Reyes, Ph.D. en Economía Política Internacional. El Dr. Pochun Lee, Ph.D. en Economía Aplicada. Juntos analizarán las consecuencias económicas de este conflicto armado. Bienvenidos. Saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través de las redes del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias por acompañarnos una vez más a las segundas jornadas de análisis la Academia y el Mundo. El 24 de enero, hace ocho días, el Mundo se despertó realmente alarmado por la invasión que Rusia hizo en Ucrania. Rusia se esperaba ya este ataque y realmente la respuesta de Ucrania ha sido la que se esperaba una respuesta muy débil militarmente hablando por cuanto la diferencia militar y la potencia relativa de combate entre quien invadió ese territorio y quien lo defiende es abismal. Sin embargo, nosotros y este evento nos permite también recordar el 1 de septiembre del año 39. El 1 de septiembre del año 39 Hitler invadió de la misma manera a Polonia y dio origen a una respuesta militar inmediata. Esa respuesta militar inmediata fue dada por la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, en esta oportunidad, la Unión Europea, que es la que buscaba incrementar o adelantar su frontera hacia Rusia con la incorporación de Ucrania al Tratado o al Acuerdo del Tratado del Atlántico del Norte, no ha respondido militarmente porque se espera una reacción y un escalamiento del conflicto al momento de la intervención de la organización del Tratado del Atlántico del Norte, inclusive que puede llegar a la catástrofe de utilizar armas nucleares. Pero las víctimas de este conflicto siempre son la verdad, la economía y la población civil. Se han anunciado sanciones y se han tomado sanciones ya económicas que empiezan a afectar de alguna manera la situación que vive Europa Oriental en estos momentos. Para tratar estos temas, el Instituto de Altos Estudios Nacionales lo va a hacer con especialistas, con académicos, profesores de nuestra institución que ya fueron presentados en esta oportunidad. Y desde el análisis de la economía, especialmente, vamos a considerar los efectos que esta invasión hasta aquí, y ojalá se mantenga como tal, no escale el conflicto a una guerra, sino que se mantenga como una invasión, pueden tener, digo, los efectos económicos en Europa, en la región, en las potencias mundiales y también, obviamente, en el Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos y este es el tema que nosotros vamos a tratar. Con el profesor, por favor. Muchas gracias, señor rector. Siempre estos espacios son muy ricos para debatir esta coyuntura. Bueno, ¿cómo analizar el conflicto económico bélico? Podemos realmente hablar de tres grandes temas, ¿no? De la afectación del comercio, la finanza y las inversiones. ¿Quién gana, quién pierde? Tiene que ver mucho con cómo estén enlazados con la economía rusa y europea. Si es que son exportadores netos de alimentos y energía, ¿qué es lo que quiere ahorita el mundo? Hay que también pensar que estamos viviendo una recuperación post-pandémica y si es que la guerra continúa en el peor de los escenarios, estamos haciendo esa transición hacia una economía de guerra. Y ahí es cuando vemos qué lados se toman y el lado que gane o pierde es el más afectado. En el caso de las finanzas también, debido a esta disrupción en el comercio, vemos también que hay que darse la vuelta al sistema de pagos internacionales que existe. Por ejemplo, ahorita hablamos de la sanción del SWIFT para Rusia y ¿cuáles serían las alternativas que tiene Rusia para así complementar ese sistema con China? China en este caso es un socio muy estratégico, si es que la guerra continúa o se ahonda. En el caso de inversiones para nuestra región en Latinoamérica, el patrón común que vemos es que el dinero, la salida de capitales, emerge de los mercados emergentes de vuelta al país desarrollado, justamente por estas incertidumbres de que las fábricas que yo deseo construir en esos lugares no van a poder vender debido a esta disrupción también en la cadena logística. Entonces es grave si es que vemos estos escenarios donde se ahonda esta crisis hasta humanitaria, comercial, financiera y de inversiones. Con el análisis de hecho y el efecto directo de la guerra en el comercio, las inversiones y las finanzas, pero además también es importante decir que la economía internacional está siendo afectada. La bolsa europea y las bolsas americanas han caído radicalmente, es decir, las inversiones han caído, el comercio está siendo afectado y las finanzas, desde luego, también de esta manera. Un economista de fama, de conocimientos internacionales y de un prestigio, de alto prestigio académico como el doctor Víctor Reyes, hará un análisis más detallado de esta situación. Por favor, doctor Reyes. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar por tratar de dejar sentado de dónde va a partir. Quiero tratar de relacionar el campo de la riqueza con el campo del poder y además de una visión de largo plazo. Este tema tan complejo debe ser tratado de ahí. No podemos dejar de lado los problemas geopolíticos, las pulsiones geográficas y políticas. Como el rector al inicio nos comentó, en un primer momento, no es cierto, de esa pulsión del poder marítimo que le pusió en Gran Bretaña y ahora en los Estados Unidos, nuestros socios europeos, y una pulsión del poder terrestre que le ha pusido la Unión Soviética anteriormente y ahora Rusia, en nuestra tradición. En la zona de esa fisura, de choque entre esas dos fusiones, justamente está en Ucrania, que también coincide no solo con los elementos de esas funciones geopolíticas, sino incluso con esos dos mundos, el mundo del protestantismo católico del oeste de Ucrania con el mundo ortodoxo, en lo que sería ya el Estado ruso. Por otro lado, vamos a ver, por supuesto, que nos enfrentamos a una cohesión, por lo menos cultural, de dos potencialidades que disputan el poder global. Uno es, por supuesto, Estados Unidos, con sus socios europeos, y otro es Rusia. Por otro lado, también se encuentra China, que estaría asociado temporalmente con algunos de los intereses rusos. Vamos a ver las grandes potencias, ahí no existen matrimonios ni divorcios para siempre. El día de hoy pueden haber elementos que los junten justamente para producir sus intereses. El día de mañana a lo mejor no. Hablamos, por ejemplo, el caso mismo de la República Popular de China frente a la antigua Unión Soviética, ese acercamiento en el 73 con los Estados Unidos para contener una posible avanzada soviética, y ahora vemos un acercamiento de la República Popular de China con Rusia, planteando más bien no un cambio radical del sistema internacional, sino algunas reformas que justamente se asientan más bien en los valores del propio sistema internacional de corte global y también liberal, obviamente fortaleciendo algunos temas del sistema wolfaliano, como el tema de soberanía, pero también reconociendo la existencia de otras propuestas organizatorias como la propia propuesta organizatoria china. Entonces, es un escenario bastante complejo donde por un lado tenemos sí el escenario geopolítico, la posibilidad de resolver el problema a nivel militar, ¿no es cierto?, de una perspectiva tradicional de seguridad y defensa, ¿no?, pero también Estado por elemento, que es el tema económico y especialmente financiero. No tenemos que tomar en cuenta el enorme poder de comando que tienen los Estados Unidos a través del dólar flexible sobre el sistema financiero internacional. Entonces, la desconexión es un problema, pero no solo es eso, sino ese enorme poder de comando que tiene los Estados Unidos y otras organizaciones también, y lo que podemos discutir, ¿no es cierto?, es hasta dónde también China, a través de su sistema CIPS y el sistema ruso creado también en 2018 para las conferencias internacionales, pueden de alguna manera articularse y resistir, entre comillas, ¿no es cierto?, esas sensaciones que probablemente se vayan incrementando. Ahora, en el caso chino va a actuar por un lado económicamente, pero también no buscando una confrontación directa en el nivel económico y el problema militar, pero sí tratando de posicionarse como un actor que genere los canales diplomáticos necesarios para traer alguna solución satisfactoria para ambas partes. Esa disputa de riqueza y poder, esa disputa geopolítica de riqueza y poder de la que habla el profesor Milton Reyes, afecta directamente también a la economía de la región, especialmente en Europa y en el Asia. Afecta favorable o desfavorablemente. Hay países y potencias que están siendo beneficiadas por ello, pero se está utilizando por ese temor que decíamos en un momento determinado, de caer en una guerra atómica. Y para evitar eso, la Organización del Tratado Atlántico del Norte, la OTAN, no está interviniendo militarmente todavía. Y repito, espero que no lo hagan. Pero están utilizando la economía como un arma de guerra. Profesor Kuhn. Así es. Realmente, lo que nos hemos dado cuenta desde la Segunda Guerra Mundial, es que crear mayores enlaces económicos, financieros, comerciales, aumenta ese costo de oportunidad de ir a la guerra. Con estas reglas de ir a la guerra, realmente el que gana también tiene que reconstruir al que pierde. Entonces, vemos que la guerra hoy en día realmente es económica. Y así hablamos siempre de estos esquismos o estas particiones, del dólar versus el bien, o el sweet versus el sick, y también Visa, Mastercard versus UnionPay. Entonces, en este conflicto se ve también una posible resurgencia de que el yuan sea una de las monedas divisas más usadas en el planeta. Y lo vemos, poco a poco China ha tomado ese territorio. Por ejemplo, hoy el yuan es parte de la canasta de los derechos especiales, de los arreglos especiales que tiene el FMI. En el caso de cómo hacemos transferencias del mundo, también hay una resurgencia de este sistema SIP desde el 2015 para hacer comercio como el yuan. Y eso está teniendo más adeptos. Hoy en día, por ejemplo, nuestro Ecuador lo está viviendo. El 8 de marzo se envió para una exportación de flores que no puede ser pagada. Entonces, están considerando usar el sistema chino a través del yuan para pagarle a nuestros exportadores ecuatorianos. Y es posible eso también, justamente porque suceden estos conflictos. En el caso de Visa, Mastercard ya no se acepta en Rusia. Ahora tendrían que usar UnionPay. UnionPay en el Ecuador, creo que el banco bolivariano es uno de los pocos que ha adoptado en el Ecuador. Entonces, vemos que esa guerra también tiene un trasfondo económico que está esperando la oportunidad de resurgir. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. El elemento económico le ha convertido a esta guerra y a esta invasión en una guerra económica. Pero existen ciertas potencias que también tienen intereses geopolíticos. Y en el caso, por ejemplo, de la China, hay un interés geopolítico que se disputa con los Estados Unidos y es la posición de Taiwán. Frente a este conflicto y a esta guerra, a esta invasión, Taiwán también ha adoptado ya una posición rara. Pero los efectos económicos en la economía internacional, en este juego, Taiwán, China, Estados Unidos, ¿podríamos verlo surgir como un importante elemento para la pacificación especialmente? Profesor Milton Reyes. Sí, bueno, ahí tenemos, me parece que es fundamental regresar a la geopolítica clásica, de recordar al propio Spikman, de recordar al propio Brzezinski, la doctrina Carter que parecía operar en diferentes creciduras de los diferentes gobiernos hasta el gobierno de Trump. Al parecer Biden retoma, se quiere decir, modificada las bases de la tradición de Brzezinski y de Spikman, justamente para buscar una especie de contención en los márgenes del Euroasia y con eso, por lo menos contener por un lado, a Rusia como poder terrestre, pero también la potencialidad de China como posible poder anfibio. Recordemos un poco también que Estados Unidos trata de evitar que efectivamente la isla mundial, Rusia y la Asia y la África, sea controlada por una sola gran potencia porque esto pondría en riesgo su propia seguridad nacional al verse de rodear. Entonces, vamos por ahí. En el caso de Taiwán, es cierto, es un tema bastante complejo. Un largo análisis, me parece que China sigue promoviendo el mantenimiento del status quo, una especie de búsqueda de ese principio de espacio, un acercamiento sin prisa, pero también orientado a que se reconozca totalmente su soberanía sobre Taiwán. Bueno, en medio de todo esto, de esos temas, más allá de los términos geopolíticos, nuevamente, claro, en términos comerciales, en términos de inversiones directas, hay muchísima que tener que contar, pero me gustaría nuevamente retomar el tema financiero. Ahí es fundamental tomar en cuenta que el poder americano sigue siendo enorme. De hecho, China lanzó su internacionalización de Taiwán hace algunos años, más como experimento, no se lo planteó para promover un cambio de la moneda internacional de Taiwán por sobre el dólar. Y últimamente, en estos años, ha ido procediendo. Y se ha concentrado, más bien, en su zona de influencia, en ese primer anillo de seguridad y de diplomacia, en lo cierto, alrededor de sus propias fronteras, y articulándose, por supuesto, también a Rusia. Ahora, en ese mundo, no es cierto, que se arma por una interrelación de intereses, tenemos dos temas también complejos. Por un lado, sí, efectivamente, la democracia norteamericana, enorme, ¿no?, el tema financiero, pero por otro lado, tenemos también algunos recursos estratégicos básicos, ¿no es cierto?, en Rusia, que afectan no solo Europa, sino también, ¿no es cierto?, a la gran producción, también a los propios Estados Unidos de América Latina. Y por otro lado, también, por supuesto, si existirían sanciones frente a China por esa cooperación para superar los problemas de Rusia, también, ¿no es cierto?, recordemos que toda esa capacidad instalada industrial china, que abarata los costos, terminaría golpeando a los consumidores norteamericanos, ¿no?, y ya sabemos, por lo menos, desde justamente la construcción del dólar flexible, que el ase ha sido fundamental para mantener los precios bajos de varios productos y, por lo tanto, mantener el tema de los salarios también ajustados y esto no generar una inflación galopante. Tenemos en Estados Unidos, en este momento, además, un escenario donde ha subido la inflación. Si se profundiza la inflación, tenemos un escenario bastante complejo para los Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Entonces, los grandes perdedores, de alguna manera, va a ser el conjunto de los Estados asociados aquí, por lo tanto, lo que está en riesgo también es esa globalización de corte liberal. Corea del Sur juega geográficamente y políticamente un rol muy importante en el Asia y uno de sus principales aliados son los Estados Unidos y los países de occidente. Sin embargo, en este conflicto también hay una posición de Corea del Sur que no está claramente definida. Es decir, tampoco hay una posición frente al conflicto de decir, no, condenamos a Rusia o condenamos a la posición de China o condenamos a la posición de los Estados Unidos. El profesor, ¿cuál es de origen coreano precisamente y conoce, como tal, la situación que vive Corea del Sur en este momento? Bueno, justamente taiwanesa, señor doctor. Pero, ¿cuál es la posición de Corea? Corea es una economía que depende mucho de sus exportaciones. Y sus exportaciones generalmente son basadas en la manufactura. Y esto depende mucho de poder importar, tener esa cadena de flujo de las materias primas para producir y venderla al mundo. Estamos viendo esa resurgencia también en Corea, ¿no? De que hay muchos productos ahorita, lo que se llaman productos culturales, suaves, ¿no? Si queremos hablar del juego del calamar, por ejemplo, que ha pegado durísimo en el mundo. Y todo lo que es esa invasión del K-pop. Entonces, Corea también quiere también mover su economía de lo que es manufactura hacia los servicios. Le preocupa mucho esta situación con Corea del Norte porque le da una excusa para seguir con su aserción militar. En ese sentido, Estados Unidos tiene bases en Corea del Sur, lo que previene. Hay que entender estratégicamente también que Estados Unidos está ahí y que domina Estados Unidos. No es China en esa región, sino Estados Unidos con sus bases en Japón y en ciertas partes de Filipinas también. Entonces, es esta reserción que tiene China de tomar de vuelta su espera de influencia, que realmente es de Estados Unidos. Entonces, Corea, sabiendo que su economía depende mucho de la globalización, de conectarse al mundo, y preferiría realmente declarar la paz. También hemos visto que ha donado 10 millones de dólares a Ucrania justamente para apalear de alguna manera este conflicto. En el caso de Taiwán, doctor, lo que hemos visto últimamente con Ucrania es que hay aviones que están sobrevolando. Siempre en esta reserción de que Taiwán no piense que esta es su oportunidad de declarar independencia o realmente pensar en que va a haber esta reserción de China en tomar de vuelta este territorio. Entonces, es complejo, es complejo, porque desde un lado creo que el presidente Xi ha querido resolver el conflicto de Taiwán, o el asunto de Taiwán. Y por otro lado, Taiwán siempre ha declarado que el status quo es que ya somos independientes, que no es necesaria la reunificación o la anexación de China. Entonces, hay gente también que compara este conflicto, Crimea, Donetsk, Luhansk, con Taiwán. La guerra tiene un ingrediente eminentemente económico, como hemos visto en el análisis, que desde el Instituto de Artes Estudios Nacionales estamos realizando con los académicos especialistas y con los docentes especialistas de nuestra universidad. Sin embargo, ese efecto económico empieza a sentirse en el Ecuador. ¿Y empieza a sentirse en qué medida? El precio del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, ha superado los 110 dólares. ¿Qué efectos puede causar en la situación nacional y en la economía ecuatoriana? Profesor Milton Reyes, por favor. Sí, bueno, va a haber efectos más evidentemente positivos de algunos que no lo vamos a hacer tanto. Por ejemplo, yo ahorita subí a 180, pero puedo subir a más. Se está esperando, se prevé, pero no sabemos. Finalmente estamos en una especie de competencia, sí, no solo militar, sino también económica, en que a veces se sabe con el mismo y como el cara. Pero si Rusia deja de exportar solamente la mitad de su producción, a pesar de que a los Estados Unidos solo llegan los primeros barriles diarios, el costo se despariría por lo menos de 150 dólares. Esto aparentemente es bueno para nuestra economía, pero también en términos de que no producimos suficiente gasolina, tendríamos que repitar los precios. Y esto ya sabemos que el problema político, ¿cierto? Impacta incluso socialmente y genera una falta de cohesión social, que es tomando algunos de los elementos de la geopolítica clásica, ¿no? Por otro lado, ya vemos una afectación en el mismo sector de los productos no tradicionales, incluido, por ejemplo, el sector jarnaronero, que importa una enorme cantidad de materia justo aquí para su sector de Rusia, en la medida de Crimea. Asimismo, no es cierto, recordemos que Rusia es el quinto mercado de exportación de sus productos, con una composición muy similar a la que tiene Crimea, pero Crimea más o menos es una décima parte de lo que se exporta desde Ecuador. Entonces, son efectos cruzados. Hay otros factores que hemos visto, por ejemplo, Ucrania ha visto como el granero de Europa, especialmente a través de lo que sería el trigo y el maíz. Nosotros no somos grandes productores, pero sí otras regiones en América del Sur y también recordemos que para nuestros intereses, ¿no es cierto?, tenemos que promover no alinearnos sin ningún tipo de análisis de metálico. En eso tenemos que buscar a ser pragmáticos, ¿no es cierto?, y se trata de jugar sin involucrarnos y a favor de nuestros propios intereses nacionales que deben primar. Más de la retórica de las grandes potencias, como has dicho, el día de hoy pueden tener un conflicto y el día de mañana nuevamente asociarse en esa búsqueda de la pobreza. Las sanciones económicas impuestas por la OTAN a Rusia han cerrado los cielos europeos, han cerrado los puertos. Sin embargo, esas sanciones serán capaces de disuadir el movimiento o el avance de una columna de vehículos brindados en su mayoría de 60 kilómetros de largo que está avanzando hacia Ucrania. ¿Serán capaces de disuadir, profesor, cómo? Bueno, en la guerra siempre están flexiando los músculos, para ver quién realmente tiene esto. En teoría del juego lo han llamado, el juego de la gallina. Quién realmente, básicamente, están en el callejón dos automóviles y tienen que chocarse. O uno gana y otro pierde, uno queda héroe, otro queda gallina. Entonces, lo que estamos viendo es quién tiene realmente ese cometimiento, o sea, ese compromiso de chocarse. Básicamente, lo que estamos diciendo, quién va a lanzar, se va a sacar su volante y lanzarlo por la ventana y decir, yo acelero y tú tienes que curvar. Entonces, ese siempre ha sido parte de esa estrategia del juego de la gallina. Lo que estamos viendo es esa fuerza militar que ya está en Rusia, vemos los ataques. Y al mismo tiempo, estamos mandando, o estamos observando, estamos mandando tropas militares a la frontera occidental de Ucrania. Y es ese juego, ¿no? Que realmente el que más pierde, que tiene un costo de oportunidad, es el que está más enlazado a la economía. En este caso, irónicamente, el que puede perder más son Estados Unidos y sus aliados, porque esa disrupción en el comercio internacional es la que causa estos vínculos de encarecimiento, ¿no? De lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Alta inflación, tasas de intereses del 20%, cuando normalmente es entre 3 a 5. estamos viendo también una exacerbación de la pobreza. Entonces, lo que realmente se está jugando el mundo es eso. Queremos ir a esa transición a una economía de guerra, donde uno tiene que aliarse con un lado o el otro. Y esa decisión es muy, muy difícil tomar. Entonces, creo que los líderes, ya sea de la OTAN o los aliados, o en el caso de Rusia, están considerando, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas de si es que se profundice esta guerra? ¿Y qué se pierde? Lo que se pierde es a nivel mundial esta tranquilidad y paz que necesitamos para esa reactivación económica. Y entonces, realmente decíamos como la mayoría del mundo, ¿no? Que esto se solvente diplomáticamente con mucha habilidad, con escenarios donde hay que dejar de lado ciertos intereses y la reserción. Hay que entender que Rusia quiere realmente no perder ese acceso al mar a Europa. La razón es para realmente aumentar este comercio, ¿no? Rusia tiene dos canales para llegar a Europa, a través del mar báltico o el mar negro. Y justamente si es que Ucrania no mantiene esa neutralidad, es muy fácil para que estos países de la OTAN que ya están bloqueando poco a poco, tomándose esa jugada de gol, geostratégicamente están cerrando la ruta. Entonces, hay que entender también cuál es el interés de ambos lados. frente a la situación que se vive en Europa y que mantiene al mundo en vilo, la academia no puede aislarse y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, absolutamente consciente de que la academia tiene que liderar estos aspectos de análisis, hoy hemos participado en las segundas jornadas de análisis de la academia y el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.